MAPA DE LA CONCIENCIA Preparamos un informe exclusivo para vos sobre el mapa de la conciencia. Es aquí donde vas a descubrir los valores de la conciencia en nuestra vida. Y estos son unos pequeños tips que te van a ayudar a reconocer cómo vivir en cada momento. En el programa de hoy vamos a aplicar el mapa de la conciencia en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es un autodiagnóstico. Tomando la experiencia del presente, el hoy de tu vida, lo que estás viviendo, puedes observar el mapa y detectar los niveles en los que te encuentras. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es el área de tu vida. En este caso podrás observar las distintas áreas. Pareja, dinero, trabajo, ocio, salud, etc. Y hacer un recorrido para ver en qué frecuencia vibratoria se encuentra cada una y qué emociones están asociadas a ellas. Este ejercicio también puede ayudarte. 3. Mantener presente el nivel 200 hacia arriba. Un ejercicio práctico es visualizar con tu mente creativa los planos del 200 hacia arriba para crear internamente esas emociones que te conecten mejor y más rápidamente con ese tipo de frecuencia positiva. 4. Evitar evaluar a los demás. En cambio, puedes influir tu sola presencia en una frecuencia por encima de 200 en un grupo con polaridad por debajo de eso que se convertirá de una forma en un faro que ilumine a los demás. Cada persona atravesa sus procesos a respetar, ya que todos vamos hacia distintos ritmos. 5. Eleva tu nivel de vibración conscientemente. 6. Practica yoga, tai chi, meditación, mindfulness, conecta con la naturaleza, gestiona tus pensamientos positivos, al igual que los momentos de distensión, risa, baile, abrazos y afectos. 7. Hacer todo lo que te conecte con el amor, con la diversión. 8. Lecturas nutritivas y ocios son altamente recomendables para elevar tu nivel vibratorio por encima del 200. Estos hábitos sostenidos en el tiempo atraen un saludable equilibrio vital.